La novena edición del festival más esperado por los publicistas está por celebrarse el 6 y 7 de septiembre en Santo Domingo del Cerro en la Antigua Guatemala. El Festival de Antigua, que organiza la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad, espera recibir la participación de más de 1.200 personas provenientes de México, Centroamérica y el Caribe, apasionadas por el medio. El evento busca formar profesionales en todos los campos especializados de la publicidad y comunicación, explicó Juan Mauricio Bursmer, presidente de la UGAP. Guatemala, que ya viene emergiendo como una potencia creativa en los festivales a nivel internacional, de acuerdo con el desempeño que hemos tenido, por ejemplo, en el Festival de Canes, los Liones de Canes, donde ya tenemos 14 liones que han ganado las agencias guatemaltecas en los últimos 5 años, desde que empezamos a destacarnos en las Olimpíadas de la publicidad, como son los premios Canes. Hemos participado de manera decorosa en los premios Clio, en otros festivales, como el Festival de Londres, el Festival de San Sebastián, el Ojo de Iberoamérica. Pues vamos a competir muy bien afuera, ahora vamos a recibir en nuestra cancha a los mejores de Centroamérica, de Caribe, de países al menos, de Sudamérica, México. Gracias. 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 Gracias.